Dios les bendiga mis hermanos, Estudios Corderos, presenta a Marcelino Jiménez y a Mario Gómez, en vivo Y la honra sea para él, al Dios todo por eso nada más, y queremos cantarle a él, viva, viva, viva Cristo nada más, porque él sea toda la honra y toda la gloria El nombre de Mario, esto dice, viva Cristo Así es mi hermano Aleluya, claro que sí Que viva Cristo Así es mi hermano Marcelino, claro que sí Aleluya Viva mi Cristo Glorioso Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, él me da nuevas fuerzas Aleluya Si me va Marcelino, él nos da la fuerza Claro que sí Solamente Cristo Por eso lo adoramos, le cantamos Rey de reyes Aleluya A su nombre pueblo No hay otro nombre, dado a los hombres, en que podamos tener salvación Aleluya Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo, él tiene la solución de todos nuestros problemas, mi hermano Mario Claro que sí, mi hermano Viva, viva a Jesucristo Jesucristo Viva, viva, rey de los reyes Amplausos Amplausos A Jesucristo Y las palmas Y las palmas sean para él nada más Así es señor Aleluya 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 Grito sea su nombre Echale un grito, mi hermano Mario Aleluya Sol Sol Señor Y que viva Cristo Así es, mi hermano Gracias Gracias señor Jesús Alabado sea tu nombre Dios Tú mereces la honra, la gloria, todo poderoso Seguimos cantando al rey de los reyes, señor de señores Que lo bonito, mi hermano, como dice ese color Sol Estamos en vivo Y en directo de todo color, mi hermano Marcelino Claro que sí Viva, mi Cristo glorioso Cuando vienen las luchas Cuando vienen las pruebas Él me da nuevas fuerzas Aleluya Señor Claro que sí Él nos da nuevas fuerzas Gracias Jesús que nos llenas de fuerzas Amén No hay otro nombre Dado a los hombres En que podamos tener salvación Aleluya Por él estamos hasta acá Aleluya y que viva Viva Y que viva 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 jesucristo Aleluya viva 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 de los reyes. Aplausos, aplausos a Jesucristo. Aplausos, aplausos a Jesucristo. Fuertes las palmas para el rey de Jesús. Fuertes la honra y la gloria, mi Dios. La honra y la gloria es para Él. A ver, repetimos el cuero, mi hermano Mario. Gracias, hermano, amor. Que viva a Jesucristo. Viva, viva a Jesucristo. Viva, viva, el rey de los reyes. Así es, hermano, viva, el Señor Jesucristo. Merece la honra y la gloria, mi Dios. Aplausos, aplausos, aplausos a Jesucristo. La honra y la gloria es para Él. Aplausos, aplausos, aplausos. Aleluya. Aplausos. ¡Claro que sí! ¡Y que viva a Cristo! Gracias, mi hermano Gracias, señor ¡Ay, que no está grabado! ¡Viva Cristo! ¡Ay!